Cada vez más todos los objetos con los que nosotros interactuamos en nuestra vida cotidiana tienen tecnología. Actualmente incluso podemos saber qué es lo que le está pasando a nuestras plantas. Un sensor fabricado por la firma Parrot que utiliza diversos sensores y transmite los valores registrados de forma inalámbrica vía bluetooth. Flower Power mide los valores de la tierra tales como la humedad, la temperatura y el fertilizante, mientras que en la parte superior, posee un pequeño sensor para determinar el nivel de luz. Utiliza una pequeña batería y envía de forma diaria todos los datos registrados a la aplicación móvil para iphone o teléfonos android. La base de datos tiene un registro de 6.000 variedades de plantas, árboles y vegetales, todos con las correspondientes recomendaciones de cuidado. En las pruebas realizadas se pudo comprobar el correcto funcionamiento de la sincronización de los datos, pero requiere que el usuario se acerque lo suficiente al dispositivo Flower Power para iniciar la transferencia de los registros diarios.